Estamos con el Capitán Fabián Barón, piloto de la aviación militar inmerso en esta suerte de operaciones de rescate, de búsqueda, de... Operaciones especiales. Operaciones especiales. ¿Ha tenido usted en lo personal y algunos compañeros, por supuesto, que aplazar alguna operación o por mal tiempo o por fuego enemigo y tener que dejar, sabiendo que quedan atrás unos heridos, unas personas por rescatar? Casi siempre se presenta la casualidad en las operaciones militares que los heridos, generalmente los heridos, esa situación es complicada porque yo no sé si son casualidades, pero siempre la meteorología es muy adversa. Es adversa. Cuando uno va a ir a rescatar a alguien es difícil. Es difícil porque yo me atrevo a decir que en un 90%, cuando uno va a hacer un rescate de una persona que está en combate, la meteorología es totalmente adversa, en un 90%. ¿Y el fuego enemigo también? Y cuando no es la meteorología, pues es el riesgo que corre uno por el enemigo que se encuentra presente en el área. ¿Ya ha tenido que cancelar maniolas? En algunas ocasiones, pues, tiene que uno tomar la decisión de dar un tiempo de espera, media hora, una hora. Con el corazón partido, de saber que está... Sí, claro. Definitivamente porque uno... Yo tengo familia y yo sé que esas personas que están ahí también tienen familia. Y yo sé que en ese momento yo soy, como nosotros decimos en la aviación del ejército, nosotros somos las alas en las botas de nuestros soldados. ¿Sí? Y nosotros estamos ahí es para ayudarlos a ellos, para poder... Entonces, sí se siente cierto, como frustración cuando no se puede llegar a lograr ese objetivo. Sin embargo, retornamos, estamos 100% disponibles y al momento que sea de día o de noche, ahí estaremos para poder realizar la evacuación. ¿Miedo? ¿Ha sentido miedo? ¿Siente miedo, claro? Sí, claro. O sea, el miedo, pienso que todos los seres humanos sentimos miedo en algún momento de nuestras vidas. Pero, como ya le dije ahora a lo largo de la entrevista, esto se mitiga con el entrenamiento y el profesionalismo de todos. Y miedo a la muerte, ¿no? El miedo, miedo, sino el miedo a la muerte. Sí, claro. Yo digo que todos en algún momento también hemos sentido miedo a la muerte. Sentimos el temor de dejar este mundo, las cosas, todo lo que vivimos, nuestra familia, nuestros seres queridos, el entorno donde se ha desarrollado nuestra vida, todos esos recuerdos, pues, siempre es un temor. Pero, pues, pienso que en nuestro caso es manejable por el entrenamiento que tenemos y, pues, el manejo de la parte psicológica, el apoyo de todos nuestros comandantes y, pues, sabemos que cuando hacemos cualquier tipo de operación, sea una evacuación, sea lo que sea, estamos trabajando con personas profesionales y, pues, eso ayuda a mitigar en algo ese miedo. ¿Ha tenido grandes sustos en su vida militar? Sí, claro. Siempre, siempre se presentan y, de pronto, más en esta parte de la aviación, son sustos que uno dice, uff, gracias a Dios. Uno así que recuerda en este momento un susto grande cuando lo impactaron o cuando no pudo aterrizar o cuando lo cogió un viento de cola. Más que todo, digamos, con la parte meteorológica, pues, sí, son susticos a fénes, pero son manejables. Pero sustos así que yo me acuerde, el año pasado, el 20 de julio, me llevaron de una operación, yo estaba trabajando en Antioquia y nos concentraron para realizar una misión especial con el Comando Conjunto de Operaciones Especiales en el sur del país, más exactamente en el fuerte militar en La Arandia, Caquetá. Allí llegué yo y estuve, o sea, había aterrizado, estuve media hora y el comandante de mi batallón me dice, varón, hay que realizar una evacuación de unos soldados. Van a ir dos helicópteros, pero usted se encarga de entrar el apoyo porque ellos están en combate. Ya los otros dos helicópteros despegaron, hay uno de seguridad y el otro helicóptero es el que lleva el personal de búsqueda y rescate para poder prestar los primeros auxilios a esos soldados para lograr la evacuación. Me dieron instrucciones, yo fui y evacué, evacué no sino que fui a una base cercana, a cinco minutos de vuelo de La Arandia, tocaba insertar 34 pasajeros por la altura y el lugar donde se encontraba, más o menos 2.500 pies de altura, podía llevar solo 13, 13 o 14 pasajeros y con el combustible que yo tenía el rendimiento estaba exacto para poder llegar al punto con esos soldados. El punto era en el área rural de Doncello y Puerto Rico, Caquetá. Cuando yo llegué al punto, pues con admiración yo veo que cuando me comunico con la otra aeronave, con las otras dos aeronaves, ya la aeronave de seguridad había sido impactada varias veces tratando de prestar el apoyo de fuego para poder nosotros ingresar y el helicóptero que llevaba la compañía de búsqueda y rescate no había podido aterrizar para sacar los heridos. Entonces, pues, como le comenté ahora, las condiciones meteorológicas eran muy deterioradas. Escuchar la angustia del teniente o de la persona que se encontraba en el radio en ese momento, pues es algo que si yo lo describo aquí con palabras no tendría cómo describirlo. Él lloraba, nos insultaba, nos decía que nosotros teníamos que entrar a ayudarlo porque éramos un mismo ejército. ¿El teniente estaba herido? No, él no estaba herido, pero tenía cuatro soldados muertos y cinco soldados heridos. Entonces, es algo difícil porque él lleva, yo fui comandante de tierra también, yo era del arma de infantería y yo sé que es eso. Entonces, él lleva el peso de toda esa responsabilidad y ver a sus hombres caídos y todo eso, lo mínimo que él espera es que nosotros lo apoyemos. Entonces, iniciamos el apoyo, pues, las otras aeronaves esperando lejos del fuego enemigo tomamos una decisión, verificamos si por la parte alta se podía ingresar, pero estaba totalmente cubierto por las nubes. Eso es el pie de monte donde ya inicia la cordillera oriental, ya empiezan las altas elevaciones y, pues, en ese reconocimiento que hicimos por encima, ya bajando y saliendo a través de ese cañón, porque ese era un lugar encañonado, una parte baja como a media falda, vimos que había una opción de entrada, pero era por todo el cañón, por todo el cañón. Entonces, pues, hablamos entre nosotros, medimos el riesgo y tomamos la decisión de ingresar por todo el cañón volando bajo sobre el terreno. Es un vuelo táctico, pues, está dentro de la doctrina que nosotros tenemos y, pues, en ese momento podíamos aprovechar las ventajas que nos producía el terreno y, pues, las armas que teníamos nosotros disponibles en ese momento. Tomamos la decisión, empezamos el ingreso, yo iba de dos, el helicóptero, otro iba adelante y, pues, todos entramos disparando hacia donde el enemigo se encontraba, donde nos estaban disparando a nosotros. El helicóptero que llegaba a la compañía de búsqueda y rescate, el equipo SAR, cuando estaba llegando al punto donde estaban los heridos, recibió un impacto por debajo del helicóptero de calibre .50, lo cual afectó directamente la computadora de vuelo del helicóptero. Esto produjo como una nube negra en la cabina y al piloto le tocó de una vez hacer una maniobra que se llama ir al aire. Entonces, él no pudo aterrizar y le tocó salir y esperar afuera del cañón. Pues, yo no llevaba el equipo SAR, pero sí llevaba el refuerzo de esos soldados que estaban ahí en combate y tomamos la decisión de, yo, cuando yo estaba haciendo un viraje disparando y protegiendo al otro helicóptero, alcancé a ver unos soldados que estaban tendidos ahí en el área de operaciones. Como el otro helicóptero se fue, yo dije, pues ya estamos aquí adentro, tenemos que entrar. Y tomé la decisión, aterricé, desembarqué los soldados, pero los heridos no estaban en el punto donde íbamos a hacer la evacuación, donde yo aterricé, sino que estaba aproximadamente 200 metros más arriba. En ese momento, pues yo no los tenía a la vista porque, pues, estoy en el helicóptero, estoy aterrizado en una sola llanta, el rotor casi le está pegando al suelo, ahí al pasto, estamos ahí pendientes de lo que pasa a la aeronave y todo eso. Y adicional, pues, la comunicación con el teniente es difícil por el estado de ánimo que él tiene, entonces siempre toca tratar de manejarlo. Ellos estaban más adelante como 200 metros, yo me resguardé por la geografía, había como un montículo ahí que me resguardaba el fuego enemigo que nos estaban disparando del lado derecho. Yo escondimos el helicóptero y nos fuimos en vuelo estacionario aproximadamente 200 metros hasta donde estaban los heridos y allí no logramos aterrizar el helicóptero porque la pendiente era demasiado inclinada, no se podía aterrizar porque impactábamos las palas del rotor principal y pues nos accidentábamos ahí. Entonces tratamos de acercarlo lo más posible, se desconectaron mis tripulantes y empezaron a subir los heridos uno a uno, alzándolos de los brazos como podíamos sacarlo. Ya una vez en la aeronave logramos cerrar las puertas y ahora el inconveniente era la salida porque solo había una salida por donde entramos. Lo más probable es que nos estaban esperando para poder afectarnos. Utilizamos toda la potencia disponible del helicóptero, hicimos un viraje y nos fuimos volando por todo el cañón, como yo creo que en unos 15 segundos ya teníamos más de 160 nudos de velocidad. A pesar de eso nos impactaron nueve veces, cuando ingresamos no nos impactaron, a mi helicóptero no lo impactaron, pero cuando salimos y por el lado izquierdo nos impactaron en nueve ocasiones. Tres de esas fueron de calibre .50, una pegó en la ventana, la parte superior de la ventana del tripulante izquierdo, el otro me pegó en el motor, en la sección caliente del motor número uno y el otro me pegó en la parte del botalón de cola donde va instalado el rotor de cola. ¿De milagro no le pegó a usted? No, gracias a Dios, pues siempre uno confía en Dios y va uno seguro de que está haciendo el bien y de que la gracia divina lo va a proteger a uno. Pues la verdad, yo como, digamos, como piloto, yo tengo la oportunidad de hacer muchas evacuaciones, yo a lo largo de todos estos años he realizado muchas evacuaciones. ¿Miles? Pues no miles, pero sí yo creería que cientos de personas he evacuado ahí, pero entonces por la misma configuración del helicóptero yo estoy adelante y si usted se ubica en la parte de atrás y mira hacia el frente, solo se ve el casco, solo se ven mis manos cuando yo las muevo por fuera de la silla. En algunas ocasiones, y si he tenido yo la oportunidad de, alguna vez evacué a 11 heridos en el Cauca, en el Palo Cauca, un grupo que ingresó y pues desafortunadamente hubo un revés operacional y tocó evacuar a 11 heridos, 11 heridos graves y los sacamos a Cali, los llevamos y los establecimos y pues como yo me iba a hacer ahí Cali en ese momento, pues yo fui y los visité allá en el dispensario, en el hospital donde los tenían y pues el agradecimiento siempre es grande. Claro, tiene que ser muy grande, por Dios, porque le quedan debiendo la vida, ¿no? Pues a usted y a sus hombres, ¿no? Pero claro, tiene más contacto con el enfermero y tiene más contacto con él. Sí, es un contacto más directo con ellos, pero pues en algunas ocasiones cuando nosotros podemos, lo hacemos, vamos y los visitamos, les damos un abrazo y pues un aliento para que continúen con ese ímpetu de lucha que caracteriza a nosotros los hombres del Ejército Nacional. Pues Capitán Barón, muchas gracias por haber compartido con nosotros y con los colombianos estas experiencias suyas que como lo hemos dicho al comienzo y como es el propósito de este programa es llevarles las historias de vida de los héroes, muchísimos, 500 mil hombres y mujeres de las fuerzas militares de la Policía Nacional. Nuevamente, muchas gracias por haber estado aquí. A ustedes también, gracias por su atención y recuerden que queremos estar en contacto con ustedes. Escríbanos, aquí está este correo electrónico, esta dirección de nuestrosheroestv.com o también comuníquese con el Twitter arroba nuestrosheroes1. Nuevamente, les agradecemos y nos vemos en ocho días. Gracias por ver el video.